Hoy vamos a jugar Control, que hace mucho tiempo que no lo tocaba, concretamente Grixis de Control, es decir, azul, roja, negra. Y sí, efectivamente, lleva muy poquitas cartas rojas este mazo realmente de base. Únicamente llevamos el RAL, el ingenio chispeante, que es un planeswalker. La verdad es que es bastante poderoso realmente. Pone tokens, da ventaja de cartas, se pone contadores de lealtad a sí mismo muy fácilmente con su habilidad pasiva y luego el menos 10 es casi como un gano la partida. Y no es difícil llegar al 10, a 10 contadores, porque como se va poniendo contadores al lanzar instantáneos o conjuros, pues hechizos que no sean criatura, mejor dicho, es muy fácil que esto vaya creciendo. Es una buena win condition y es una buena razón para llevar color rojo en esta Dimir de control. Porque realmente con el rojo pasa a ser Grixis. Bueno, entonces ya os lo he dicho todo. He dicho Dimir más una win condition roja. Entonces, ¿qué es esto? Pues bueno, ¿qué nos da el Dimir? ¿Qué nos da el azul? ¿Y qué nos da el negro? Pues el negro nos da los anticriaturas. Pues los típicos y obligatorios 4 de estrizar y 4 golpe a la garganta tan necesarios en el actual estándar que tenemos. Los acompañamos con un par de copias de largo a dios, que no puede ser contrarestados. También destruyen planeswalkers. Bueno, puede estar bien, puede estar interesante. Como un extra de removal y de removal también baratito, pero versátil, virtud de la perseverancia que en partida a largo plazo nos puede dar ese reanimar criaturas de los cementeros, tanto tuyos como del rival. Pero vamos, es otro removal baratito que además nos da un par de vidas. La verdad es que es muy buena carta en todos los sentidos. Y luego de removal masivo para estar todavía más seguros en cubrimiento mortal, que además nos permite exiliar una posible carta importante del mazo del rival, ¿no? Porque además le vas a ver la mano, le vas a ver el mazo, le vas a ver todo y se lo vas a exiliar si recabas las pruebas pertinentes. Eso es lo que nos da el color negro. El color azul que nos da los contrahechizos. Así que el color azul nos va a dar 3 pasos por delante, del cual llevamos 4 copias, es nuestro único contrahechizo. Contrahechizo versátil, porque es manipulador de biblioteca, es contrahechizo, es copia, artefacto o criatura que controlas. Solamente es una carta versátil que puede hacer varias cosas, aunque la más habitual es contrahechizo, ¿no? Y también el color azul nos da la manipulación de biblioteca. Por eso le damos 4 copias de deducir, que es curioso que al final el robacartas que están llevando los mazos azules es deducir. ¿Por qué? Porque es barato. Cuesta 2 más 2. Y lo puedes hacer cuando quieras a velocidad instantánea. Entonces vas a robar 2 cartas por 4 de maná, que puede parecer poco, pero realmente como es en 2 tiradas, pues es bastante interesante, ¿no? Y además es instantáneo. Y luego tenemos también el entrenador con rayotrampas. Por 2 de maná, pues es un impulso que se queda en mesa. Y por 6 de maná es un doble impulso y deja en mesa 2 criaturas. A mí esta criatura, bueno, no me parece especialmente buena. Yo casi prefiero no tener que jugar algo en mi propio turno, ¿no? Siendo un mazo de control, preferiría jugar cualquier instantáneo en robacartas en el turno del rival. Pero bueno, no está mal del todo porque miras 4 cartas, te quedas una en tu mano que no sea criatura ni tierra. Casi no llevamos criaturas, así que no nos afecta. Tierras sí que llevamos muchas, pero bueno, lo que queramos. Y el resto van al fondo del mazo. Y si lo haces por duplicado, si una partida de estas típicas que se alarga, pues bueno, son 2 cartas que vas a poner en mesa. Manipulador de biblioteca, como os estaba diciendo. Por cierto, no lo he contado como contrahechizo, pero la enlaza marea de Tisana puede ser una especie de contrahechizo. Por 3, un 3-2 destello. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que contra esta habilidades activadas o disparadas. Y mientras permanezca en juego, habilidades activadas de esa índole que haya contra el estado de artefacto, criatura o planeswalker no pueden ser activadas mientras, como digo, permanezca en juego. Así que es una carta bastante buena contra planeswalkers y contra criaturas con habilidades o artefactos con habilidades. Es una carta muy interesante y me gusta mucho llevarla. Vale, y luego además el color negro, bueno, pues nos aporta una criaturita a clazo, traición primigenia, que bueno, como es una criatura con ese vínculo vital, ese volar, ese al atacar te descartas. Siempre que te descartes, pongo de algo que no sea tierra, pongo tokens 1-1. Es una carta bastante poderosa y que si muere no puede volver, vamos, no nos quedamos en ella para siempre. Se convierte en tierra y luego más adelante pues la puedes volver a convertir en criatura. Bastante buena contra mazos agresivos, que es justo lo que más hay en el formato. Luego el pack de tierras habitual de cualquier Grixis, azul-roja-negra que se precie. Llevamos las cuatro tierras arrecifes sin sosiego como una pequeña posible win condition a largo plazo. Puede ser bloqueador, puede ser atacante, pero es una pequeña win condition adicional porque tenemos muy poquitas formas de ganar las partidas. Tres ral y poco más. Realmente puedes ganar con un aclazot, pero es más difícil. Puedes ganar atacando con enlaza marea de tisana o reanimando criaturas del rival, pero va a ser muy difícil. Tu principal win condition es ral y sobre todo que el rival se rinda cuando vea que ya no tiene ninguna posibilidad. Vamos a ver qué tal va el mazo, vamos a ver si este ral es bueno. No lo ha jugado nadie nunca, o sea, es decir, se está jugando muy, muy, muy poco a pesar de ser una buena carta y es una excusa perfecta para jugarlo en este mazo. Venga, vamos a por esas partidas. Bien, pues salimos nosotros con dos tierras que entran giradas y hechizos de coste dos, tres y remova el masivo. La mano es buena sobre todo si robamos una tierra enderezada pronto. Entonces nos la vamos a quedar y vamos a ver qué ocurre. Salimos con esta tierra que entra girada siempre y esta, bueno, si empezamos a robar tierras podría llegar a entrar enderezada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Rojo-negro por parte del rival que nos hace un daño. ¿Por qué lleva tierras del tipo desierto que nos hacen un daño? Solo se me ocurre pensar una razón y es que lleve algo de cometer crímenes, ¿no? Al fin y al cabo que te haga un daño la tierra es cometer un crimen. Hombre, también puede ser un mazo muy agresivo y los lleva para hacernos daños. Vale, dos tierras giradas para comenzar la partida por parte de nuestro rival y nosotros aquí dependemos bastante de robar una tierra. Voy a sacrificar el pasaje de leyenda que necesitamos la tierra enderezada. Voy a pedir de momento maná azul que nos corre más prisa el doble maná azul que el doble maná negro y la suerte hoy está de nuestro lado. Es buena señal, es buena señal. Damos turno, podemos jugar enlaza marea, podemos jugar tres pasos por delante o simplemente robar carta. Lo ideal sería robar carta, ¿de acuerdo? Oye, nos tira un choque a la cara. Nos ha hecho ya cuatro daños entre los dos yermos y el choque nos ha hecho cuatro daños. Qué raro un choque a la cara, ¿sí? ¿Por qué sí? ¿De qué va el mazo del rival? Ahora una montaña y parece que nos va a dar turno. Hombre, podríamos robar dos y descartar una. No es tontería robar dos y descartar una porque profundizamos más que con el deducir. Y no sé hasta qué punto voy a necesitar los contrahechizos en esta partida. Voy a hacer el deducir. A ver si robamos tierras. ¡Oh, sería maravilloso robar tierras! El rival tiene algo en respuesta. Virtud del valor. Vale, pues parece que es un mazo llenito, llenito de chispas. Vale, no hemos robado tierra. Ahora sí que hemos robado tierra. Así que perfecto. Vale, me da un poquito de miedo. Esta carta, si la juego como encantamiento más adelante, siempre que fuera a hacer daño con una fuente, puedes exhalar esa misma cantidad de cartas de la parte superior y jugarlas este turno. O sea, es una cosa como que te gana la partida, ¿no? Pues hemos bajado a 12 puntos de vida, pero fijaos que una clazot a él le va a molestar bastante, ¿vale? Por las vidas que nos va a dar y aunque lo pueda destruir, seguramente no lo va a poder exiliar. Volverá después y intentará ganar esas vidas, ¿no? El problema es que si me giro para el tres pasos por delante es posible que nos meta virtud del valor en mesa y esta virtud del valor nos gana, ¿eh? Daño que no sea de combate. Venga, va. Vamos a robar carta por aquí. No sé, no me quiero girar con el aclazot, lógicamente. Es muy arriesgado. Uf, nos acaba de dejar con nueve puntos de vida. Vale, no hemos robado tierra. Con lo cual estamos en una situación bastante mala realmente. Vamos a dar turno y nos vamos a tener que descartar porque esto no busca tierra, por cierto, solamente cartas que no sean tierra ni criatura. Me voy a descartar del destrizar que no parece demasiado útil contra nuestro oponente y esa quinta tierra habría sido muy buena porque la quinta tierra nos permite hacer tres pasos por delante con el arrebato de robar dos cartas y descartar además de contrarrestar. Tierra girada por parte del oponente al que le quedan tres cartas en mano. Ojalá juegue algo con habilidad activada o disparada o algo para poder meter esto en mesa y tener algo de presencia, ¿no? Al menos decir, bueno, tengo algo. Nueve vidas nos quedan, ¿eh? Si mete esto en mesa me veo muy cerca de la muerte. Uy, esta parece buena. Dos daños a cada criatura de cada oponente y además sin adelanto. descarta cualquier cantidad de cartas y luego robes la misma cantidad de cartas. La verdad es que no hace prácticamente nada, ¿eh? Pues yo creo que vamos a dejarlo entrar. A ver qué hace. A ver qué habilidad. A ver si hace el adelanto. A ver cuánto adelanto hace. Pues ha hecho lo que menos esperaba yo. Podemos contrarrestarlo. Vamos a contrarrestarlo. Venga, va. Y así ya tenemos algo en mesa. Lo contrarrestamos de modo que no hace los dos daños ni a las criaturas ni a mí, ¿vale? Entonces podemos hacer a Clazot. Descarta cualquier cantidad de cartas. Roba esa cantidad de cartas. Tiene dos cartas en mano. En el que dan suelteno de vidas. Es posible que juegue la virtud del valor, pero me la voy a jugar. Vamos con la Clazot. Vamos con la Clazot. Y mi plan es, si nos juega la virtud del valor, pues ha entrado en mesa, contrarrestar su siguiente hechizo, pero ya empezará a ganar vidas con la Clazot. Es un poquito arriesgada esta decisión y luego el 4-4 que pone en mesa me da igual porque lo vamos a poder matar fácilmente. Ojo, se ha descartado un acuchillador, un Seoldred y una tierra. Y no se ha acordado de que con la Clazot, si descarta carta que no sea tierra, ponemos tokens 1-1 voladores. Así que nos ha puesto un token 1-1 volador. No, si descarta tierras, perdón, si descarta tierras, ha descartado una tierra, pone un token 1-1 volador. Vale, tiene tres cartas en mano. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. Nos mata la Clazot, que tampoco es tan grave, pero no juega. No juega la virtud del valor. Y le quedan dos cartas en mano. Así que la Clazot la vamos a poder volver a poner en mesa. Juega tierra de turno, tiene cuatro manás. Obviamente no voy a poner en mesa la Clazot porque... ¡Uy, una Liliana! Qué mala es la Liliana cuando tienes un murciélago en mesa. Y ojo, todos los anticriaturas que tenemos que no valen para nada, ¿eh? No lleva criaturas el oponente. Nos hace sacrificar una criatura que va a ser el tokencito volador. Vale, robamos tierra. No está mal este robo, me gusta. Y tenemos tres y cuatro, siete. Siete de maná. Yo diría que hay que matar a esa Liliana. Va a poner el dragón en mesa. Entonces yo creo que lo mejor es contrarrestar y robar y matarle el dragón. O bueno, jugar esto también es una posibilidad. Dos y tres, cinco. Tenemos mana azul suficiente, ¿no? No, espérate. Vamos a dar turno. Vamos a dejar que él haga lo que sea porque esto nos... Ah, sí, nos va a pedir dos azules nada más. Teníamos tres, pero bueno, mejor... Mejor tiramos el golpe a la garganta al final del turno sobre el dragón, por si acaso. Eso, contrarrestamos y robamos. Perfecto. Podríamos crear una copia de la enlaza marea de Tishana y tener otra criatura más pegando. Pero bueno, lo contrarrestamos sin problema. Nos sobran dos manás que voy a utilizar para matar el dragón. Y el rival se nos rinde. Vale, bien. Buena partida para comenzar contra esa baraja monorroja. Porque no ha jugado ni una sola carta de color negro, ¿no? Si no me equivoco. Era una monorroja de estas de chispas, de chispas de... Y no está mal pensada porque en el actual estándar con... Ah, sí, sí, lleva un montón de cartas negras, es verdad, si las hemos visto antes. No me acordaba. Pero lleva un montón de chispas que sirven para matar a los bichos pequeños de las monorettes agresivas. Y también para matar a los mazos de control poquito a poco. Nos podría haber llegado a matar. Luego lo que pasa es que estas criaturas, por ejemplo, las podíamos matar muy fácilmente porque nuestros tenemos muchos anticriaturas. Lleva Liliana a golpe a la garganta. No sé si este mazo funcionará, pero no me parece tan malo el mazo del oponente. Bueno, sale el rival. Dos tierrecitas, roba carta, anticriaturas... Me vale. Me vale. No es la mejor mano del mundo y el rival sale con llanura y saqueadora optimista. Bueno, pues parece que nos vamos a tener que buscar un pantano con este pasaje de leyenda y tenemos que rezar para matar sus criaturas con golpe a la garganta porque va a ser un mazo blanco de encantamientos. La ya lo sabemos. Con azul. Por cierto, doble saqueadora optimista son muy malas noticias porque ya tal, ¿no? Bueno, buscamos un pantano. Obviamente el color rojo no te corre prisa, ¿vale? O sea, es decir, esto no lo voy a jugar de cuarto turno seguramente. Vale, vamos a jugar una tigrecilla por aquí y... Vamos a dejar al rival hacer y el golpe a la garganta me lo guardo. Ya sabéis que este mazo blanco que está jugando el oponente, blanco azul de encantamientos, lleva algunos trucos para proteger a sus criaturas. Aquí lo que ocurre es que va a poner dos contadores repartidos más uno más uno sobre cada una de las criaturas. Esta carta no me cuadra. Talento cuidados. Es un poco extraño que juegue el talento cuidados. Como veis, reparte un contador sobre cada una de ellas, entonces al final daba igual hacerlo antes que después porque el resultado final va a ser el mismo. Me extraña, o sea, es un mazo azul blanco de encantamientos. Lo que me extraña es que lleve el talento cuidados. Como que no encaja demasiado en la estrategia. Bueno, un buen robo teniendo en cuenta lo que tiene nuestro oponente y de hecho... Vamos a darle turno. Vamos a dejar que haga lo que quiera. Porque bueno, teniendo dos removals, aunque pudiese proteger esto, yo creo que podríamos seguir matándolo fácilmente. La idea es esperar al final de su turno para hacer nuestras cositas. Me gustaría robar carta. Robar carta tampoco estaría nada mal. Y de hecho robar tierras no estaría nada mal. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Isla o pantano. Desde luego, como os digo, montaña no corre prisa. Isla o pantano. El mazo lleva más cartas de doble coste negro. Lleva más cartas de doble coste negro que de doble coste azul. Aquí el rival ha decidido suicidarse por algún extraño motivo. Básicamente lo que ha decidido es perder la partida. Tenía que esperar a que él se girase para asegurarme de que mataba a sus criaturas. Me la ha puesto en bandeja. Vamos, acaba de perder una tierra de la forma más tonta posible. Doble azul o doble negro. Vamos a buscar el doble negro porque llevamos más cartas de coste doble negro que de doble coste azul. Vale, y ahora le matamos la saqueadora también. Vale, no hemos robado tierra. Voy a deducir en mi fase principal a ver si robamos tierra. La hemos robado, qué buenas noticias. Y le vamos a matar también la saqueadora optimista. El rival está jugando una versión muy rara de azul blanca de encantamientos porque el talento cuidados no encaja mucho. Bueno, sí, ha puesto una ficha de mapa. Le hemos dejado atacar con la tierra. El rival ha sido aquí demasiado ambicioso. Vale mucho más la tierra que la carta que ha robado con la ficha de mapa. O sea, ha estado bien. Y yo me he tenido que esperar a que atacase porque lleva un encantamiento que cuesta un mana blanco que da protección a las criaturas. No podía arriesgarme a matar el fondeadero antes de que atacase porque tendría mana disponible para contrarrestar mi hechizo. Y al final habría sido carta por carta, pero estoy satisfecho como lo hemos hecho. Vale, el encubrimiento mortal destruye las criaturas. Por tanto, esta volvería. Vale, tierra de turno. Es un buen momento para simplemente pasar y listo, ¿no? Esto es cuando entran en juego, ¿no? Siempre que uno entra en juego con fuerza dos o menos roba una carta. Esta carta es muy peligrosa. Y tenemos alguna forma de exiliar domadora con la cual robaría carta. Vale, ya vemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Yo no veo mal. Es un poco forzadillo. Bueno, podemos dejar entrar, que robe y luego tirar la ira el siguiente turno. Venga, va. Vamos a hacerlo. Dejamos que entre, roba carta. Si juega otro encantamiento pone token, con lo cual se dispara la habilidad del talento. Cuidados, o sea, aquí el rival va a robar dos cartas, pero a cambio nosotros, yo creo que salimos ganando, ¿no? Con el encubrimiento mortal. Podemos recabar seis pruebas. Sube a nivel dos el talento. Cuidados, copiando supongo la ficha de mapa, que es la única opción que tiene. O sea, igualmente va a robar. Y le queda un mana blanco enderezado, ¿vale? El de dar protección. Está bien. Está bien. Ni siquiera hemos robado con la ficha de pista. Pero vamos a robar ahora. Venga, sí, lo que tú quieras. Le podemos exiliar la inocencia imperecedera con el encubrimiento. Supongo. Vale. Ojo que se ha llenado la mano. En un instante, la verdad es que aquí el oponente se ha llenado bastante la mano. Podríamos robar dos cartas y descartar una, simplemente por profundizar un poquito en el mazo. Dado que el siguiente turno voy a gastarlo en el encubrimiento mortal. Nos da turno. Es lo que hay. Vale, jugamos nuestra primera tierra roja. Piraga en este caso. Escrutamos un largo adiós. Parece que es bueno tener removals en esta partida. Me lo voy a dejar en el top. Y venga, encubrimiento mortal. Recabando seis pruebas. Dos, cuatro, seis. Que es para lo único que queremos el cementerio. Y creo que le podemos exiliar esa cosa, ¿no? Sí, le podemos exiliar la inocencia imperecedera. Y ver su mazo. No voy a ver su mazo porque me da igual su mazo. Porque a ver su mazo azul blanco de encantamiento. Es dudo que haya muchas sorpresas, ¿no? Uy, hay sorpresas. Ojo que el rival lleva colmena de Skrell. Es una buena combinación. Más lenta. Es una azul blanca. Más lenta. Más tirando a control de encantamiento, osificación, partición del alma. O sea, lleva algunas de las criaturas, no lleva todas. No lleva la de robar cartas. No lleva la criatura de robar cartas. Lo apuesta todo a la que estamos exiliando, ¿no? Lo apuesta todo a la imperecedera esta. A la inocencia imperecedera. Vale. Lo malo. Bueno, lo bueno. Lo malo. Tiene remóval, 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 remóval y más talentos cuidados, ¿no? El rival aquí va a robar cartas todas las que quiera. Con este talento cuidados copia otra vez la ficha de mapa. O sea, si pone tokens va a ser imposible pararlo, ¿vale? Porque va a robar millones de cartas. Esto también exilia planeswalkers, ¿verdad? Criatura planeswalker. O sea, si jugamos el RAL 3 y 3, 6. Tenemos 6 de maná. No podemos hacer el RAL, ¿vale? Porque nos lo... Bueno, por poder podemos, claro. Si me llegase el maná... Espérate, me llega el maná. Vamos a hacer el RAL. Hago el menos 3. Y encontramos... ¿He jugado tierra de turno? No, no he jugado tierra de turno. Robamos 3, descartamos 2. Ha salido una tierra que entra girada. Por tanto, no vamos a poder tirarla en la zamaría de tisana. Mi plan era eso, poder tirarla en la zamaría de tisana. Y me voy a descartar... Dada la situación de la partida actual, el remóval, yo creo que es... Bueno, el deducir... No, vamos a ir al deducir. Hay dos cartas. Son el largo adiós, que no parece muy buena. Ahora, no me quiero quitar el RAL. Me quito el counter. Me tengo que quitar el deducir. Venga, el remóval y el deducir. Y como os digo, la lástima no haber robado tierra enderezada para poder jugarla en la zamaría de tisana, contrarrestando la osificación que tiene el oponente. Por eso he robado. Porque si mi primer RAL se muere, pues no pasa nada. Tenemos otros dos en mano. Nos hemos robado los tres RALs. Pero el siguiente turno, quizás sí podamos hacer algo parecido si juega osificación. Vamos a ver. Fondeadero sin sosiego, carta molesta. Carta molesta para los planeswalkers que tenemos. Es curioso que lleve también hacia las fauces inundadas. Además de llevar protegido por fantasmas, osificación... Además esto solamente hace objetivo al rival, nada más. A permanentes del rival. Entonces no puedes, digamos, salvar una criatura tuya. Me gusta bastante la combinación de cartas que lleva el oponente. Es como una... Un virus de encantamientos, como digo, pero mucha más lenta. Hemos podido ver su mazo completo. Y es bastante original. No sé si funcionará muy bien, pero original es. Y desde luego con la ventaja de cartas del doble de talento cuidados nos va a hacer bastante... ¡Ey! Nos ha dejado enderezar. Nos ha dado turno. ¿Vale? Y nos sube a la mano regalándonos un pececillo. Podríamos contrarrestarlo. Bueno, dejamos que nos lo suba a la mano. Nos lo regala un pez. Bienvenido sea. Gracias. No sé por qué lo ha hecho así. Un poquito extraño, ¿verdad? No voy a jugar esto así de cara de momento. Lo haremos más adelante. Y ahora sí. Ahora la enlaza a María de Tizana sí va a poder contrarrestar la habilidad de la osificación. No sé si meter nutria o volver a hacerlo de robar cartas. ¡Uy! Es que robar cartas es muy goloso, ¿eh? Robar tres, descartar dos es bastante, bastante bueno. Pues no. Vamos a poner la nutria. Vamos a intentar nosotros también ganar la partida. A ver que sí. Que sé que tiene las cieras fauces inundadas. Pues que se lo gaste en el token. Yo voy a poner un token por turno. Que se lo gaste en el token. Vale. Por cierto, problemas también tiene el fondeadero sin sosego. Razón por la cual tampoco era conveniente hacer el menos tres porque nos iba a matar la criatura. nos vuelve a subir a la mano el RAL. ¿Vale? ¿Vale? Si juega algo muy peligroso tenemos contrahechizo o incluso la enlaza a María de Tizana nos puede servir también. Nos agarga la tropez. Vamos a ganar con los tokens al final. Vamos a ver. Tiene doble ficha de mapa, por cierto, que no... Bueno. Me acabo de dar cuenta de que si activa el fondeadero sin sosego nos pone un poquito en apuros lo sube a nivel 3 el talento cuidados. ¿De acuerdo? Yo creo que puedo contraestar incluso el fondeadero sin sosego con la enza María de Tizana y ponernos a atacar. ¿Qué está haciendo? Está muy loco, ¿no? Lo puedo contraestar al tener presencia en mesa, ¿eh? Y ganar atacando la partida. Voy a hacerlo. Voy a contraestar lo más que nada para tener ya un ataque de 6 ¿vale? En mesa. e incluso tenemos tierra tenemos una tierra también puedo atacar. No sé si robar y descartar. No, pondremos nutria pondremos nutria y ojo lo que os decía que atacamos de 6. Si juega algo muy peligroso lo contrarrestamos. Si no juega algo muy peligroso pues no lo contrarrestamos. Así de sencillo. Esa es mi lógica. Es una lógica bastante. Tenemos una mesa muy potente, ¿eh? Muy, muy potente. Le quedan 14 puntos de vida. Las dos nutrias estas pueden pegar bastante. Por ejemplo, si el siguiente turno llegásemos con esta situación más o menos de mesa seguramente sí robaría 3 descartaría 2 buscando hechizos baratos para que las nutrias crezcan y ganar. Ahora mismo pegamos 7. No es imposible llegar a pegar 14 incluso el siguiente turno. Osificación. Como os digo, vale. He dicho sí. Si nos juega algo muy peligroso lo contraré esto. Si no, no. O sea, una osificación que me vas a matar. El Plainswalker tengo otros dos. Una nutria. Pues bienvenido. Le queda el protegido por fantasmas y dos cartas más en mano. Puede atacar con el fondeadero para poner ficha de mapa y robar dos cartas pero claro, se giraría casi por completo. ¿Qué hace con esto? Rompe la osificación a sí mismo. ¿Vale? Roba dos cartas. Roba dos cartas pero a cambio yo te gano la partida. Te quedan 5 de maná. Él roba mucho. Es cierto, aquí es una jugada muy dudosa. Mandará el diablo a su propia osificación que nos había exiliado un token solo para robar dos cartas. Eso sí, tiene fichas de mapa a todas las que quieras. Y colmena de Skrelb que no hace nada. Literalmente no hace nada. No me importa la colmena de Skrelb. Es muy lenta para que nos importe. Si tuviese 8 contadores de veneno pues no me lo pensaba pero no es el caso, ¿no? Pues nos da turno. ¿Vale? Pues... Hombre, podemos incluso activar el arcife sin sosiego con lo cual pegaríamos 4 y 3, 7 y 3, 10 es el momento de robar 3 cartitas y descartar 2. ¿Vale? Si activa su tierra no le llega el maná para bloquear. 1, 2 cartas. Aquí lo que más rabia me da es el no tener hechismo. No sé, por poder podríamos jugar el 3 pasos por delante para que crezcan... Ah, me queda una nutria, me queda una nutria. No, 2. Yo diría que este turno voy a hacer un ataque individual simplemente. De 6 lo dejamos ya con 8 puntos de vida y ya preparamos esto de cara al siguiente turno. El siguiente turno ya sí que sería la cuestión de ganar la partida. Voy a jugarlo todo al 3 pasos por delante, ¿vale? Contrarrestar, robar y copiar criatura. El token es un token 3-3 tóxico pero no puede bloquear. Ah, bueno, nos roba dos cartas, es cierto. Es cierto, le he dado aquí una ventaja de cartas con la que no he pensado bien, no le tendría que haber dejado la colmena de Scred pero tampoco nos iba a ganar. Es que la partida se acaba ya o al menos esa es la intención. Vale, tiene 5 cartas en mano. Nosotros tenemos 6 cartas en mano y tenemos mejor presencia en mesa. Es cierto que si esto se alarga mucho pero bueno, también se puede morir por mazo, ¿eh? Doble talento, cuidados, he visto matar por mazo a gente. Si activa el Fondeadero sin sosiego se lo matamos con el Destrizar. También el haber robado el Destrizar me ha ayudado bastante, ¿no? Y además tenemos Contra Hechizo, como digo, tenemos 3-6-8 de mana y activa el Fondeadero. Creo que no me he fijado si lleva la carta que protege. ¿No activa fichas de mapa? Pensé que le iba a meter fichas de mapa al Fondeadero. Bueno, venga, te lo matamos. Primer contador que ponemos en RAL en toda la partida. ¿Vale? Es una azul-blanca de control de encantamientos como mínimo bastante curiosa. Y no sé, a lo mejor se rinde ya aquí el rival. No le vamos a matar el token, lógicamente, ni a intentarlo siquiera, quiero decir. Me gustaría que él se girase. Le quedan 6 de mana que gastase cosas, ¿no? Estaría bastante bien. Osificación. Podemos robar 2, descartar 1, copiar la enlaz a María de Tisana y contrarrestar la habilidad de la osificación. Es que me da igual la osificación. Le quedan 7... Me da igual. Entra. A ver qué nos mata con la osificación. Es menos mana que le queda y a nosotros nos siguen quedando todas las bazas, ¿no? Entra. Vale, me matas la nutria. Pegamos 3 y 2, 5 y 4, 9 con el arcefis insensivo. Le quedan 4 tierras. Lo voy a dejar entrar y lo vamos a contrarrestar, yo creo. No, lo contrarrestamos ya. Venga, va. ¿Pagamos? ¿Nos llega para todo? No nos llega para todo. No creamos token por 5. Contrarrestamos, robamos 2. Le quedan 2 manás. Entonces, la partida ya está hecha. Robamos 2, descartamos 1. Qué pena que esto sea conjuro, lógicamente, si no ya la habríamos usado. ¿Vale? Al final, me descarto una carta que va a ser ya, ahora sí, ya un RAL que ya no lo necesito. Podría haberme descartado la Clazot que tampoco lo necesito. Y podría ocurrir que tuviese otro protegido por fantasmas, ¿vale? Porque ha robado muchas cartas el oponente o una osificación de modo que ya no ganaríamos este mismo turno. Tendríamos que esperar otro turno más. ¿Vale? Partición del alma por algún extraño motivo al RAL. ¿Vale? No sé por qué me hace partición del alma al RAL en lugar de a uno de los bichos que le van a ganar la partida en el siguiente ataque. De hecho, no sé ni por qué pierdo el tiempo en jugar hechizos cuando ya simplemente lo único que nos queda es atacar y ganar la partida. Ojo que este rival se moría por dequeo, ¿eh? Que le quedan 23 cartas en el mazo después de este ataque y robando 3 o 4 cartas por turno no iba a durar mucho más, ¿no? Bueno, venga va, pues salimos nosotros. Esta mano sí que está bastante bien. Dos tierras giradas pero bueno, saldremos con la azul negra, ¿eh? Porque necesitamos el mana negro y el mana rojo no lo necesitamos al principio. Así que venga, salimos con la tierra negra girada y ya buscaremos una oportunidad para meter estas cataratas atronadoras más adelante en algún turno en el que no queramos hacer otra cosa. Bueno, el rival ya se ha hecho dos mulligans, ¿eh? Así que pinta mal para él. Nuestra mano es buena. Anticriaturas contra hechizo planeswalker. Creo que son turno 2, turno 3, turno 4 buenos turnos, ¿no? Para nosotros. Venga, como digo, salimos con azul negra para tener para el largo adiós este smother o producir asfixia de Aliexpress y ya sabemos a qué nos enfrentamos. Es un mazo complicado al que nos estamos enfrentando. Voy a dejarle hacer, es decir, no voy a matarle en mi fase principal con el largo adiós esta cosa. Voy a esperar a ver qué hace. Me gustaría deducir para robar carta. Si me ataca de uno, me ataca de uno. No es un problema. Vamos a ver qué es lo que juega a continuación. Blanca roja, cuidado. Es blanca roja, por tanto, posiblemente sea más agro de lo esperado. Aquí posiblemente si intento tirar el largo a dios pueda proteger sus criaturas, así que es mejor hacer deducir y buscar las cartas importantes del mazo. Vale, este turno no es un mal turno para hacer entrenador con rayo trampas, tener un pequeñísimo bloqueador en mesa y buscar el removal masivo, del cual son tres copias, tres encubrimientos mortales. Llevamos tres encubrimientos mortales que con un poquito de suerte con el entrenador y con la tierra de escrutar. Es que así meto la tierra con escrutar. Bueno, pues no ha habido suerte. Virtud de la perseverancia o golpe a la garganta. Las dos son buenas. Vamos a quedarnos con el golpe a la garganta por ser instantáneo. No vamos a ganar la partida con la virtud de la perseverancia a largo plazo. Bueno, sí, por poder podría ocurrir, pero no creo que vaya a hacer falta confiar nuestro futuro a ello. Aquí me estoy arriesgando, ¿de acuerdo? Porque estamos dando al rival la oportunidad de jugar cosas. Pero bueno, el siguiente turno podemos hacer doble remobile. Raro sería que no nos saliese bien la cosa, ¿no? Ha jugado dos criaturas blancas, pero el mazo es rojo. Es una mono red con esplaza blanco para los encantamientos. Y este es el bicho peligroso, el héroe de la llama del corazón. Este es el bicho peligroso que hay que matar antes de que se haga demasiado grande. Y muchísimas gracias a ti, mi... No, ha sido Litusin, perdón. Litusin, muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Dos mesecitos por aquí. Gracias por ese apoyo. Y buenas noches, bienvenido, que espero que te guste mucho el directo. ¡Ay, tenemos un solo mana negro! Me acabo de dar cuenta de que solo tenemos un mana negro ahora mismo. Hay que matar el héroe de la llama del corazón. Es la más peligrosa de las cartas que tiene en mesa. El enlaza marea es contraresta, la habilidad del héroe de la llama del corazón. Me he dado cuenta de que no teníamos el mana negro. Voy a jugar tierra emberezada para poder robar con la ficha de pista. Y voy a matar ya esa cosa de ahí. Con esto, por si acaso. Recibimos dos dañitos. Y luego el ratón, bueno, veremos qué ocurre con él. Vale, pues creo que está bien. Creo que es un buen turno para nosotros. Robamos carta ahora con la ficha de pista al final del turno. No he jugado tierra negra, por tanto tampoco vamos a tener doble negro de cara al siguiente turno. Le queda una carta en mano. Si esto me pega de dos, vamos, lo firmo ahora mismo. Si solo pega de dos, si solo pega de dos, si no lo dopa, no lo dopa. Bueno, otra sub por ahí. J. Diver, muchísimas gracias por esa sub. Cuatro meses. Muchísimas gracias entonces LituSIM por esos dos mesazos ahí ya. y J. Diver por otros cuatro mesazos suscritos aquí al canal. Muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo. Espero que lo paséis súper bien como os digo siempre y que disfrutéis del directo. Bueno, me centro porque hemos robado una carta que estaba buscando desde hace mucho rato de doble coste negro y llevo un rato diciendo ¡Ay, me falta el doble negro! Me sigue faltando el doble negro y no tenemos tierras enderezadas. Las dos entran giradas. Tenemos que jugar la tierra negra y simplemente seguir bloqueando. Tenemos un posible removal, tenemos un posible contrahechizo y un posible contrahabilidad. No vamos a jugar lógicamente el RAL. No es su turno, no es su momento. Ya llegará su momento. Y también otra sub por aquí. Chris Free Chris Free CSS. Muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Nuevo, ¿no? Primera suscripción, primer mes. Pues nada, bienvenido a la familia. Se agradece muchísimo el apoyo y que sea el primero de muchos, muchos meses más aquí juntitos, ¿no? Vale, nos pega otros dos puntitos de daño. Ahora hacemos esto y se rinde, ¿no? El rival. Creo que se rinde. Bueno, no sé si se va a rendir, pero yo creo que se va a rendir. Estoy por robar. Es que los contrahechizos contra él no son especialmente buenos. Fuera. Fuera contra hechizos. Es más fácil ir matando todas sus criaturas que andar haciendo cosas complicadas, ¿no? Me voy a descartar la tierra esta que entra girada. Aunque nos da negro y ya estamos un pelín y a escasos de negro esta entra enderezada. Vale, le vamos a decir que vamos a tirar un removal masivo, ¿vale? Que viene la ira. Y le vamos a exiliar el héroe de la llama del corazón que es su carta más peligrosa. No creo que tenga nada contra esto. Sería... Ah, no. No tenemos recabar pruebas. No tenemos seis pruebas en el cementerio. Podría haber jugado esto antes por si acaso. Se nos va a rendir ya. Vas a llorar. Vas a llorar. ¿Veis cómo voy de... ¿Cómo me crezco cuando gano partidas? Como no suelo ganar muchas partidas. Mira, ahora sí que quiero este tres pasos por delante para el siguiente turno porque voy a jugar seguramente el RAL más el counter, ¿no? ¿Cómo me crezco cuando gano una partida, eh? Soy lo peor. Vale, tierra de turno. Como os decía, voy a gastar el RAL que se tenga que preocupar por este RAL. Metemos una pequeña nutria en mesa, lógicamente. Y como os digo, que el rival tenga que preocuparse. Tenemos removal. Nos hemos robado otro paso por delante. Otro tres pasos por delante. Por cierto, me he descartado uno, ¿verdad? Sí, me he descartado uno y hemos robado dos. Y la enlaza marea si incluso nos puede valer con dos cartas en mano. Si ataca el RAL, el RAL aguanta cinco y le vamos a poner un contador más como mínimo, ¿no? Así que no nos lo va a matar, claro. Ese RAL es un pararrayos. Podríamos bloquear perfectamente. Más uno, más cero y volar. Vale, aquí nos puede entrar un poquito de daño realmente. Pero como le queda una carta en mano, vamos a probar suerte. Esto lo hago porque le queda una carta en mano. Puede protegerlo y entonces nos entrarían tres o cuatro o cinco puntos de daño, pero bueno, ahí está, lo protege. El problema es que, claro, va a volar y de cara al siguiente turno tenemos que buscar algo que lo pueda matar rápidamente porque nos pega, fijaos, de cinco ni más ni menos. Así que tenemos que hacer algo pronto, ¿no? Contra ello. Vamos a buscar un pantano. O sea, voy a tener que robar con el RAL, ¿vale? Porque nos matan dos ataques con esta cosa. Sería muy triste perder esta partida. Por no haber tenido más remolts. Ojo, se ha topdequeado una furia monstruosa. Vaya. Estamos muertos al siguiente turno, ¿eh? Tenemos que encontrar algo que yo creo que es factible que lo encontremos. Esto no nos sirve porque no llega. Como perdamos esta partida me va a dar una rabia. Venga, va. Robamos tres, descartamos dos. Vale, ya estaría. Descartamos uno de los contrahechizos y una enlaza marea que no la necesitamos. Jugamos tierra de turno. Tengo un problema y el problema es que tenemos solamente tres vidas. No creo... Vamos a matar esto ahora mismo, inmediatamente, ¿vale? No voy a esperarme a que él pueda proteger su carta o algo por el estilo. Podríamos haber hecho el menos tres para ganar un par de vidas por el camino, por ejemplo. Pero bueno, ya está hecho. Voy a robar. Hacer crecer mis criaturas ya desde el principio. Uy, este arrecife. Y atacamos. Y ahora, juegue lo que juegue, tenemos removal, contrahechizo o robamos carta. Lo que más nos interesa, ¿no? De cara al siguiente turno. Bueno, pues esta partida tiene pinta de que también la tenemos ya en el bolsillo ganada. Dudo... O sea, con solo tres vidas nos hemos quedado. Pero sería muy raro que llevase... ¿Os imagináis que nos tira una descarga de rayos? No es imposible. Voy a seguir robando, ¿eh? Prefiero robar. Y nos vamos a descartar la Painland y nos vamos a descartar la Isla. Y afuera, arrecife sin sosiego porque esto sí que nos ayuda a ganar en un par de ataques. Tenemos otro arrecife sin sosiego pero no me voy a girar este turno todavía. Así que, bueno, la idea es contrarrestar lo que juegue matar lo que juegue. Y ahora ya sí, el siguiente turno sí que nos vamos a lanzar a atacar al oponente, ¿no? Habría sido fácil subir a Ral a 10 contadores de lealtad en esta partida. No voy a gastarme el Comper, yo creo. Vale, jugamos tierra de turno. Ahora ya sí que hay que intentar ganar pronto. Última tierra básica del mazo. Vea, vamos a intentar nos llega el mana para counter de hecho nos sobran 5 de mana incluso para contrarrestar y asesinar y le vamos a dequear a él. A mí no me interesa dequearme porque nos quedan 28 cartas en el mazo imagínate que la partida es larga y la liamos. No creo que tenga ninguna sinergia con el cementerio salvo que lleve un un esquí o algo por el estilo ya me extrañaría. Vale, siguiente turno en principio el siguiente turno seríamos letales casi seguro, ¿no? Porque podríamos tirar esto o lo que sea no sé, ya veremos qué hacemos, ¿no? Vamos, tenemos dos arrecifes sin sosiego o sea, podemos atacar con los dos y ganar la partida que parece que va a ser el caso. Tierra pues mira me da un poquillo de miedo que creéis que puede llegar a pasar vamos a matar el real robo 3 descarto 2 me descarto esto que no lo necesitamos y esto que no lo quiero ahora y pegamos de 6 es que os imagináis que pierdo esta partida o sea no es imposible lo matamos por mazo al final pegamos 10 sería una sorpresa muy grande que tuviese un choque o algo por el estilo me extrañaría muchísimo si tuviese un choque por ejemplo para matarnos una de las nutrias podríamos matarla en respuesta con el destrizar para que la otra ganase el más 1 más 1 y ganásemos igualmente a lo mejor aquí me he equivocado y perdimos la partida por haber hecho esto pero quería acabar ya la partida es que no teníamos ninguna jugada que dijese guau ¿qué hago? más 1 más 0 me convence roba él por cierto la carta ya lo podría haber hecho antes ay sí que nos mató la nutria ah no ya aquí el rival se hace el graciosete y nos tira los dopadores a nosotros bueno pues sí no está mal el mazo tres partidas tres victorias como os decía han sido un poquito lentas muy trabajadas y eso los dos primeros mazos a los que nos hemos enfrentado fuera del meta pero este último sí que es totalmente del meta la roja blanca de encantamientos la roja agresiva con blanco para encantamientos la roja agresiva